Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos con un invitado muy especial, este es el chef Carlos Gallardo, representante principal en este momento de la gastronomía ecuatoriana. Él no solo, aparte de cocinar exquisito, también habla muy bien de sus productos, lo que producen en Ecuador, que esa es una de sus misiones, y tratar de elevar el nombre de su país y de todos los latinos en esa área gastronómica. ¡Qué delicia! Bienvenido. Carlos, ¿qué vas a preparar? Porque se ve todo delicioso. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, pues, acá de Despierta América. Es un honor estar aquí, pues, en Estados Unidos, y sobre todo, representar a nuestro país de los mejores productos que tiene nuestro país, como es el camarón, el atún, ya les voy a ir contando un poco de nuestras cosas. Esto es bien sencillo, súper sencillo, solo tomen nota de los ingredientes, él va a mezclar, obviamente es un ceviche, un cevichito, se cocina con el jugo de limón, entonces vamos mezclando. Para los amantes del ceviche, el día de hora, vamos a utilizar un delicioso atún rojo, vamos a utilizar camarones blancos, quinoa, chocolate, frutas tropicales, un poco de maracuyá, y lo vamos a hacer. ¿Chocolate? ¡Guau! Nunca me hubiera imaginado chocolate. Claro que sí, rostizamos quinoa con chocolate en la parte de acá, que pueden ver, para darle un cronquiz diferente. Bueno, el ceviche puede ser de diferentes formas, y sobre todo, hacerlo bastante bien. Y me decías que el cacao es uno de los productos, ve cortando allí, tranquilito, yo te voy ayudando acá. El cacao es uno de los productos que produce Ecuador principalmente, es exquisito, muy rico, lo usan sobre todo en chocolates, los que vemos esos chocolates deliciosos de Suiza, usan el cacao de Ecuador. Yo tengo que probar el producto de Ecuador. Hágale, entonces, allí se adelantó el postre, pero no importa, mi Carlita. Actualmente nosotros tenemos un cacao fino de aroma de grandísima calidad, que lo estamos usando para exportarlo por todo el mundo, y marcas muy grandes dentro de Europa, los de Estados Unidos, pues podemos de una u otra manera hacerlo, pero con este chocolate. ¡Qué delicia de chocolate! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Vive Ecuador! ¿Qué más te voy mezclando aquí, Chef? Aquí lo que podemos poner es una pizca de sal, pimiento, acá, que tenemos acá, sal y pimienta. Venga, pizca de sal. Mientras le pongo un poco de limón, tenemos que recordar para la gente que nos está viendo, pues que el atún tiene que ser puesto de una u otra manera inmediatamente, porque se desnaturaliza un poco el pescado, y en este caso lo hacemos. Claro. Le vamos a poner un poco de menta. Ahí le sugiero que le pongamos un poco de menta. ¿La combinación es bonita, chef? Sí, muchas gracias. Vamos a cambiar un poco los sabores. Un poco de menta recién cortada. Le da un sabor totalmente diferente acá. Y le vamos a marinar con passion fruit, con maracuyá. Cárbaro, parchita, le decimos en Venezuela. No mezclo todavía, vamos todavía... Vamos mezclándolo un poco para que tenga un poco de sabor. Le vamos a poner también una pizca de pimienta en la parte de acá. Siempre es importante la pimienta recién molida. Yo le he echado un toquecito, pero nunca está de más. Así es. ¿Qué más vamos a...? Bueno, lo interesante de esto es que le vamos a poner un poco de fruta. Por acá le vamos a poner, fíjese, un poco de papaya. Lechosa. Así es, papaya por acá. Qué cosa más rica. Le vamos a poner fresas o frutillas que quedan muy bien. No solo van bien con los postres, sino también con los pescados y los mariscos. Bárbaro. Y fíjate que tienen todas esas opciones, ¿no? Tienen opciones de frutas distintas. Tenemos obviamente, bueno, la cebollita, el cilantro y el limón, que para mí son base y necesarios en un ceviche. Pero ya el resto se lo vamos agregando a nuestro gusto, ¿no? ¿Cómo que usted le fruta con atún? Sí. Si quisiera que le pusieras, yo sé que no lo vamos a dar, no es tiempo de usarlos todos, pero por lo menos el cacao este con quinoa, porque quiero probarlo con eso, Chef. Claro que sí. Ese como último ingrediente. La quinoa, así es. La quinoa que le vamos a poner nosotros le hemos rostizado y le da un cronqui totalmente diferente y le hemos puesto nibs de cacao fino de aroma, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, mezclale un poco, soprave un poco más del limón por acá. Vengo a probarla aquí, Rocco. Y estamos listos casi para ponerlo ahí en el plato, entonces. Así es, le ponemos por acá. ¿Qué te parece si le pasamos del plato por aquí? Y le vamos a poner en la parte de acá, correcto. Lo vamos echando todo aquí en línea. Sí. Y con esto nos vamos a despedir, Chef, con esta delicia. Además, agradecerte por traernos no solo estos ingredientes de verdad de primera, sino enseñarnos esta recetica fresquecita y rápida. Ahí usted lo decora. Y Carlita, no sé, yo creo que Chucky no se va antojar de esto. Qué rico. Qué rico, huele delicioso. Pásele, pásele con confianza. Vi que nos hicieron una... Tenemos sorpresas. ¡Guau! ¿Tenemos una sorpresa para mí? Sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Gracias, papá, te agradezco, qué belleza. Un producto ecuatoriano de alta calidad. ¡Guau! Es el mundo de los tantos productos que el Ecuador tiene, de muchísima calidad. Un auténtico sombrero hecho en Ecuador. Un auténtico sombrero hecho a mano. Mira, Rodolfo. Bienvenido. Me voy al Golf Street, papá, al fin de semana. Oye, qué belleza de sombrero. Bueno, pues gracias, arriba a Ecuador. No, muchas gracias con los productos ecuatorianos. Gracias por invitarnos y gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!